Pues mi querida Gina, llegó el momento de otro gran desafío, donde el gran Juan Pablo va a tener que entrar a un entrenamiento de nuestra selección nacional. Hoy tenía que resolver el desafío que me habían puesto el abogado y Gina de buscar entrar al entrenamiento de la selección. Me fui hacia los campos, estaba todo bardeado, primero me asomaba, intenté saltarme, pero bueno, vinieron los de seguridad, entonces primero tuve que convencer al de seguridad, al principio estaba muy serio, no quería. Después ahí empezamos a hablar, a él también le gustaba el fútbol, después me dejó pasar, fue padrísimo. Todos los jugadores juegan a máxima velocidad, platicé con Orbelín del gol que metió contra El Salvador, entonces la verdad es de las mejores experiencias de mi vida. El poder convivir con seleccionados nacionales es algo que no pasa todos los días. Hola, hola, saludos, ¿cómo está mi hijo? Yo quiero que vean dónde estoy, están entrenando los porteros. Ahora sí vamos a cumplir el reto de cantar en el coche con el gran Juan Pablo y la grandiosa Gina. Me hiciste un enorme peso de encima, por fin gané un desafío Movistar y pues no pude esperar a los demás desafíos para por fin darle la vuelta y ganar a los demás. ¡Ahora te puedes marchar!